Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esto es Un Día en Mi Dieta. Voy a resumirles cómo ha ido siendo mi alimentación hasta el día de hoy para mantenerme así e ir reduciendo mi porcentaje de grasa. Un punto clave para mi mejora física ha sido mi alimentación. Ya que fuera de mi etapa de pre-competencia he venido entrenando hipertrofia. Ha sido muy poco tiempo, pero me ha ido muy bien. Y he llegado a pesar hasta 63 kilos. Hace dos años pesaba así, pero la diferencia con la de ahora es notoria. La categoría en la que compito es 57 kilos y he tenido que bajar de peso. Es por eso que ahora me ven un poco más flaquita. Lo normal es que una persona haga dieta y baje de peso. Pero lo normal no es que una persona baje de peso y a la vez lleve un programa de preparación para aumentar fuerza. Y este es el punto de partida donde se centra mi video. ¿Cómo lo he hecho o cómo estoy haciendo para lograrlo? Pues estoy bajando mi porcentaje de grasa. Muy bien. Pero, pero para bajar de peso no debes estar en un déficit calórico. Y si bajas las calorías y baja tu energía, por ende no baja tu fuerza. Eso es verdad, pero quiero contarles cómo lo estoy haciendo y lo he separado en tres líneas generales para explicárselos en este video. Mis fuentes proteicas. En esta etapa elegí el pescado y el pollo y su derivada la sangrecita de pollo. El pescado que consumo es el bonito, es de fácil digestión, ligero en calorías. Además contiene omega 3 que me ayuda en la reducción de grasa. Y también contiene calcio que fortalece mi hueso. Así le doy a mi cuerpo una fuente proteica recuperadora con pocas calorías que me ayuda en la construcción de fuerza, reducción de grasa y además que es muy económica. La sangrecita de pollo es otra de mis preferidas. Yo la compro tratada y precocida en cualquier supermercado. Me aportan una gran cantidad de proteínas a comparación de cualquier otra fuente proteica y uno de sus principales nutrientes es el hierro. Fuente de energía. Mis principales fuentes de energía en carbohidratos ha sido el camote que tiene muy pocas calorías, el arroz integral y la avena que contiene fibra. Como ven todos son de bajo índice glicémico y por lo tanto de asimilación lenta. ¿Por qué? Porque los alimentos de bajo índice glicémico nos ayudan a perder grasa. Mantenemos la glucosa baja durante el día cuando no la necesitamos y así es más difícil que lo que comemos se almacene como grasa. Comiendo alimentos de bajo índice glicémico no tenemos picos de glucosa, ya que ésta se asimila lentamente, tenemos energía por más tiempo, nos mantiene llenos sin deseos de comer e inhibe la ansiedad. ¿Qué pasa cuando comemos alimentos de alto índice glicémico? Tenemos picos de glucosa, es decir, liberación brusca de insulina, mucha energía instantánea que se asimila rápidamente y de nuevo tenemos hambre. Y si no usamos toda esa energía, lo cual es muy difícil por las actividades cotidianas que realizamos, generalmente se acumula como grasa. Reduje las porciones de carbohidratos más de lo habitual, pero estoy comiendo más veces al día. Aproximadamente cada dos horas y medio a tres consumo algo que los contenga. También he priorizado la ingesta de grasas buenas como el aceite de coco, que es termogénico. Es decir, su ingesta aumenta el consumo energético, la quema de grasa. Y existen estudios que lo confirman. Tomar una o dos cucharaditas al día de TGCM, grasas presentes en el aceite de coco, aumenta en un 5% la quema de grasa. Un total de 120 calorías al día. Pero las grasas no tienen muchas calorías. Aquí vamos. No todos los alimentos se procesan por igual. Incluso la grasa del aceite de coco no es igual a la mantequilla o al aceite de oliva. Una cucharada que contiene aproximadamente 14 gramos, tiene 116 calorías. Pero no se puede vivir siempre contando las calorías porque es un poco estresante. En lo personal, sí soy de las personas que cuando va a comprar algo, lee la parte de atrás de los empaques donde contiene la tabla nutricional y leo los ingredientes porque quiero ver si me aportan algo bueno y si vale la pena consumirlos. En este caso estoy reduciendo los carbohidratos. Es por eso que consumir 15 o 30 gramos de aceite de coco al día me da mejores beneficios como reducir la grasa almacenada, un efecto saciante y por ende me ayuda en la reducción de calorías. Es indispensable chicos que cuando se piensa en ganar fuerza no se puede andar pensando en perder grasa al mismo tiempo. Y esto es algo que me ha pasado. Si voy a entrenar powerlifting necesito energía de un powerlifter. Y con el poco glucógeno que he almacenado en mis comidas no me alcanza para levantar el triple de mi peso. Así que en mis comidas pre y post entrenamiento consumo carbohidratos de rápida asimilación. Aquí no me mido cuál, solamente cuido la cantidad que consumo porque tampoco se trata de exceder. Hidratación y suplementación. Me he vuelto adicta al agua. Tomo muchísima agua, no la cuento, pero mínimo son 3 litros hasta más. ¿Cómo es que te entra tanta agua, Vero? Bueno, ha sido todo un proceso. Antes no tomaba ni 3 vasos de líquido al día y no me refiero solamente a agua. Y eso me ha hecho mucho mal. Para lograrlo siempre tengo a la mano una botella grande de agua que me acompaña a donde voy. Pero, ¿y eso no te hace retener líquidos? Si tomas mucha agua, al contrario, tu cuerpo no retendrá líquidos como se piensa. Sino que la eliminará porque sabe que siempre lo vas a mantener hidratado. Además te trae muchos beneficios como sentirte llena, aceleras tu metabolismo y tu piel se ve mucho mejor. Cuando tomo menos de lo habitual me siento cansada. Es porque mis músculos no están hidratados. Por eso al menos debo tomar medio litro de agua antes de entrenar. Durante es muy importante porque nos ayuda a rendir mejor. Y después medio litro de agua para recuperarse del desgaste muscular. Uno de mis aliados para duchar contra la ansiedad es el té verde. Y además es un buen energizante natural. Los principales suplementos en los que me centro para ganar fuerza y perder grasa son creatina, la L-carnitina y el multivitamínico. Tomo 5 gramos de creatina antes y después de entrenar. A algunos le tienen miedo porque creen que retiene líquidos, pero es mínimo, tampoco me hincha ni me hace subir de peso. La consumo a diario y su asimilación es mejor con carbohidratos y aún más con proteína. La creatina nos da mucha energía, chicos, pero si vas a entrenar en ayunas porque te has propuesto perder grasa y tu único combustible va a ser tu pre-entreno, pues bien. Pero eso no funciona para aumentar fuerza, chicos. Aunque también consumo vegetales por tener un recorte calórico y llevar un entrenamiento de alto rendimiento, es que consumo multivitamínico. El que consumo es este, que es para chicas, que contiene más de 40 nutrientes, además de Garcinia Gambogea, conocida como un potenciador en la reducción de grasa almacenada. Aquí no es exacta la cantidad que contiene de HCA, es por eso que también la consumo en otro suplemento aparte. Si desean les puedo hacer un video para contarles mi experiencia sobre este producto. La L-Carnitina la tomo por las mañanas en mi entrenamiento de cardio, donde me centro únicamente en perder grasa. Realizo entrenamientos como puede ser HIIT o el cardio lento en ayunas. El tema de los suplementos es muy amplio, chicos. Yo los consumo aproximadamente hace un año y medio recién. También consumo cafeína, taurina antes de entrenar y glutamina antes de dormir. El BCAA que me acompaña durante mis entrenamientos. Y proteína después de entrenar o el reemplazo de alguna de mis comidas. En general, así es como he estado llevando mi alimentación. Mi plan se basa en lo que he aprendido leyendo sobre nutrición y lo que he aplicado en mis diferentes etapas. En todo uso del sentido común. Mis porciones las manejo al ojo. Tomo en cuenta las calorías y los nutrientes que me aporta cada alimento. Tampoco soy una loca calculadora de calorías porque eso muchas veces es estresante y frustra. Frustra. Hay que tener en cuenta, chicos, que no necesariamente lo menos calórico tiene nutrientes. Y lo que tiene nutrientes es bajo en calorías. Se trata de encontrar el equilibrio para estar bien y sentirse bien. Así que distribuyo los alimentos según mis actividades y necesidades del día. Y en todo este tiempo me he dado cuenta que lo extremista no dura. Te da cambios rápidos, sí, pero luego lo dejas y el cuerpo reacciona peor. Lo que he aplicado en mi vida no siempre ha funcionado. He probado desde eliminar totalmente los carbohidratos, hacer un recorte calórico extremista y seguir entrenando potencia. Llegar a momentos de estrés, de baja energía, propensas lesiones. Llegaba a entrenar con falta de concentración, de motivación. Porque no obtenía ambos resultados. Quizás bajaba de peso, pero me motivaba sentir que mi fuerza estaba disminuyendo. No podía concentrarme por más ganas que le ponía, por más energizante. No tenía fuerzas ni energía y eso, chicos, era frustrante. Y como ya les dije, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es por eso que en mi plan de entrenamiento he incluido ejercicios de cardio, en los cuales no necesito fuerza. Solamente me centro únicamente en perder grasa. Los puedo realizar en ayunas, en intensidad lenta, tomando de la carnitina y cafeína antes. Y los días que hago HIIT sí consumo otro tipo de suplemento. En cambio, cuando voy a entrenar pesas, sí me centro en cargar mucho peso y por ende necesito mucha energía. Hay estudios que certifican que entrenar pesas en ayunas ayuda a la pérdida de grasa. Pero en este caso, chicos, si ustedes están buscando exclusivamente ganancia de fuerza, esto no funciona. Totalmente no. No. Porque si llevas una dieta baja en carbohidratos, de seguro tus músculos no tienen la suficiente reserva de glucógeno para dar una repetición más pesada o encontrar esa concentración que se necesita para aplicar correctamente la técnica en una modalidad. Y desde ya, muchas gracias a todos los que me vienen dando muchas vibras en esta preparación. Si les gustó el video, pueden darle like y así sabré si les gustó conocer más sobre mi alimentación. Y no se vayan sin suscribirse para encontrarles en un próximo video que les será de gran ayuda. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye.